La apuesta de las instituciones por potenciar el turismo relacionado con el vino se expresaba durante la primera jornada de FENABIN en los pabellones de congresos de Ciudad Real. La denominación de Origen La Mancha organizó una charla sobre el asunto a cargo del gerente del Consejo Regulador y la alcaldesa de Alcazar de San Juan en su calidad de presidenta de la Asociación Española de Ciudades del Vino, la entidad que patrocina las rutas turísticas que después acredita en Ministerio de Industria. ...de la reactivación de las rutas del vino de La Mancha, que para nosotros es un proyecto muy importante. Por decir que el sector del vino en España y su vinculación con el turismo enológico, pues es verdad que pese a que España es el tercer productor mundial, pues hasta hace muy pocos años el turismo enológico no contaba mucho, salvo zonas como la zona del Penedés, con Cava, también porque la influencia de Barcelona y su cercanía, y la zona de Jerez no era un turismo que estaba muy en boca, pero en los últimos años, pues afortunadamente ha crecido en muchas regiones, incluyendo también Castilla-La Mancha, pero creemos que todavía está, por así decirlo, en pañales. Su potencial es mucho mayor, con lo cual para nosotros es muy importante. Y el problema en el caso de Castilla-La Mancha es que, teniendo en cuenta que el sector vitivinícola es clave para nuestra economía, sin embargo, el turismo enológico no se ha desarrollado de forma acorde. Siendo la primera potencia en producción de vino como región, pues creemos que el turismo enológico tiene que tener un desarrollo mucho mayor. Obviamente, lo que digo, destacar la producción, ahí se ve lo que sería la zona de la denominación de origen de La Mancha dentro de Castilla-La Mancha y dentro de España, por dar datos un poquito de lo que sería saber que en Castilla-La Mancha ahora mismo el dato es de 473.331 hectáreas, que viene a ser la mitad del viñedo de toda España, decir que el récord de producción en Castilla-La Mancha fue en el 2013 con más de 31 millones de hectolitros, pero normalmente la producción oscila entre los 19 y los 25 millones de hectolitros. La facturación es más del 30% de lo que aporta el sector agrario en la región, con lo cual es, ya digo, muy importante, y la vitivinicultura, y eso también es un eje, y eso se puede comprobar mirando un mapa de Castilla-La Mancha, contribuye a fijar población. Las poblaciones que tienen una dependencia de la vitivinicultura son las zonas más pobladas de la región, exceptuando las capitales, con lo cual, porque necesita mano de obra durante todo el año, y es un sector que, en nuestro caso, en una región como Castilla-La Mancha, que correría riesgo de despoblarse en muchos de sus núcleos rurales, pues el hecho de que haya vitivinicultura creemos que ayuda mucho a que haya población en esas zonas. Además, tiene pocas alternativas. Ahora, por ejemplo, está el pistacho, el almendro, que son alternativas que ojalá sigan creciendo, porque interesa diversificar, y el olivar, que es una alternativa tradicional, pero el cereal no es muy rentable en muchos años, pero hay pocas alternativas de cultivo, porque es una zona bastante seca, con lo cual cultivos de riego que se pueden dar en otras zonas más del norte no son tan frecuentes. La cuestión clave para nosotros es si el turismo enológico va a ser viable dentro de la denominación de origen, esa es la primera pregunta, en el corto y en el medio plazo, como negocio en sí mismo. Y la pregunta, en caso de que no lo sea, saber si nosotros, como zona, como gran zona productora y, además, una zona que está exportando, por ejemplo, en el caso de la denominación de origen Las Manchas, está exportando vino a más de 80 países, si, aunque no lo fuese, necesitamos apostar por ello como una herramienta de promoción, aparte de los beneficios que tiene no solo para el sector vitivinícola, sino para otros sectores, como el sector de la restauración y la hostelería. La mayoría de las bodegas lo consideraban útil como herramienta de promoción, más que como canal de ventas. Hay que tener en cuenta que el perfil de las bodegas manchegas, la mayor parte de ellas, son bodegas de gran volumen de producción y con orientación exportadora. No son bodegas que están pensando todas en la venta directa. Pero, poco a poco, aunque prácticamente todas tienen venta directa, con lo cual, cada vez piensan más en ese canal como un nicho de negocio que pueden aprovechar. Y luego, las ventajas que daban de Castilla-La Mancha, hablaban qué ventajas subjetivas veían ellos, las propias bodegas, la calidad de sus vinos, la proximidad a Madrid, Levante y Andalucía y la riqueza gastronómica. Y las desventajas mayores que veían es que veían que muchas bodegas no estaban preparadas y seguidas bodegas sin estética orientadas a la elaboración, que no estaban igualmente, básicamente es una rama de la primera, no estaban preparadas y que no es frecuente abrir los fines de semana. La mayor parte de las bodegas no habían participado en iniciativas de no turismo, como las rutas creadas, con lo cual, ya digo, confiamos en que esta vez la implantación en bodegas, porque yo creo que la concienciación es mayor, sea más alta, y consideran mayoritariamente que el turismo crecerá en Castilla-La Mancha al ritmo del resto de España, pero si acaso la percepción entre el interior era, en todo caso, que iba a ir más despacio. La gente que opinaba que iba a ir más despacio era mayor en Castilla-La Mancha que fuera de Castilla-La Mancha, pero se opinaba que el ritmo sería parecido. Y la práctica totalidad, bueno, eso ya lo he dicho en venta directa, en hostelería, pues la hostelería era más optimista, creía que el turismo enológico iba a crecer, vamos, y también lo veían muy importante para la región, lo veían incluso, eran más optimistas en términos generales que las bodegas. Las conclusiones, por ir más rápido, es altamente improbable que en las próximas décadas, o sea, el no turismo tenga una incidencia destacable en lo que a volumen de facturación, pero teniendo en cuenta lo que es el volumen de facturación del vino en nuestra región, que es muy alto. O sea, en cuanto a volumen de facturación, si cuando se haga la comparativa de la facturación que suponen las ventas de vino, pues en una región como Castilla-La Mancha, la facturación que lleve el no turismo va a seguir siendo muy baja a futuro. Muy baja en comparativa, no muy baja en términos generales. Si lo comparamos con otras zonas, podrá ser muy alta, pero si lo comparamos con el volumen de ventas de las bodegas, pues va a seguir siendo baja. O sea, es cierto que va a ser más, lo que digo, va a ser mucho más importante de lo que es hoy, pero muchas bodegas la van a conseguir dar poco significativa en su facturación total. Hay optimismo del potencial visitante y de los teneros más que desde la bodega, y eso es lo que hay que trabajar, y ahí sí que el Consejo Regulador tiene un papel de concienciar mucho más que las bodegas sean conscientes, plenamente conscientes de la importancia que tiene el no turismo, y el sector se debe coordinar para realizar un plan. Y, por último, ya con esto a cabo, es probablemente el desarrollo del turismo enológico se produzca a medida que se vaya consolidando en España, esa era la conclusión general, pero las bodegas ven en él más una herramienta de promoción e imagen previa que un incremento de ventas. Aunque, también es decir, que como el número de bodegas es muy alto, hay muchas bodegas que por su perfil más pequeñito y tal, sí que puedan ver en él una estrategia prioritaria. En primer lugar, decir que Acevín es una asociación de ciudades españolas del vino que lleva funcionando aproximadamente unos 15 años y que de esa asociación se desprende un club de turismo, de no turismo, el único club de no turismo que existe en España, que es la Ruta de Vino de España. Llevamos 15 años, por lo tanto, como asociación, llevamos 10 años como club de producto y a eso hay que darlo en datos. Yo quiero dar pocos datos para no marear, pero en realidad eso se traduce en datos. Los datos son que en la actualidad contamos con 27 rutas del vino en toda España, que contamos con 550 municipios socios de Acevín y aproximadamente unas 2.000 empresas. Esta Ruta del Vino de España, este club de producto, es el único club de producto ahora mismo del país que tiene dos peculiaridades. Por una parte, que tenemos ayudas del ministerio, es una ayuda pequeña y humilde de la Secretaría de Estado de Turismo, pero suficiente como para tener el compromiso del propio Gobierno central. Y, además, somos también el único club de producto que forma parte de la página de Tour España. Cuando alguien, desde cualquier lugar del planeta, por vía de Internet, ahora con la globalización, estamos todos cerca, aunque estemos lejos, se mete en Tour España, puede acceder al esnoturismo a través de las rutas del vino de España, que es nuestro producto. Pero, dicho esto, un poco como saber hacer del propio Acevín y de las rutas del vino, un poco como prueba y garantía de la experiencia que se ha cometido durante estos años y desde dónde partíamos y a dónde hemos llegado. En realidad, partíamos como se parte con todas las cosas de una idea. En un momento, alguien pensó que no era muy normal que España, que es un lugar, efectivamente, de los mayores productores de vino de todo el planeta y, de manera concreta, algunos de sus territorios, no tuviésemos la posibilidad o no estuviésemos aprovechando la posibilidad de explotar junto con nuestros vinos nuestro territorio y junto con nuestro territorio nuestros vinos. Yo, además, lo digo siempre y creo que ese es el concepto principal de Acevín y de las rutas del vino de España. A mí no me importa qué es primero y qué es después. Tú ven a conocer mi vino y, aprovechando la excusa del vino, ya te enseño mi territorio. O ven a conocer mi territorio y, aprovechando que ya estás en mi territorio, te vendo, te muestro mi vino. Lo explicaba muy bien Ángel y, en realidad, esto no es vender en el momento, sino, efectivamente, es sembrar para el futuro. Es conseguir que estemos en las cartas de todos los restaurantes, es conseguir que estemos en las mesas de todos los consumidores. No significa solo que vengas a verme, sino que significa que, cuando ya no estés cerca de mí, seas consumidor de mis productos, de aquellos que has conocido mientras me visitabas. Las denominaciones de origen en todas las rutas, en estas 27 rutas que existen a lo largo y ancho de todo el país, están muy, muy presentes. Prácticamente, en el 80% de ellas, no solo están presentes, sino que tienen un papel muy relevante. Nosotros creemos que este papel es fundamental. En primer lugar, las denominaciones de origen, Ángel, Gregorio, habéis sido quienes le habéis dado a los vinos prestigio, calidad, quienes habéis obligado a que haya unos mínimos y esos mínimos, al final, se han convertido en que en España haya muy buenos vinos. Por lo tanto, yo creo que la primera cosa que hay que hacer y en la que se está trabajando razonablemente bien es vender en todo el mundo los vinos de España. Después de los vinos de España, ya nos venimos cada uno a los vinos de nuestra región y dentro de los vinos de nuestra región nos vamos cada uno a nuestras denominaciones de origen. Pero si primero somos capaces de vender los vinos de España, estoy segura que ya tenemos mercado para poder vender todo lo demás. Las denominaciones de origen, tal y como hemos visto en la experiencia de estos 15 años, en la ruta del vino lo que habéis hecho es darles estabilidad, continuidad. Es más, yo soy la presidenta de esta asociación, debería de estar también presidiendo el Gobierno de Alcázar de San Juan, en este caso la concejal de turismo, una ruta del vino que ya existía en Castilla-La Mancha y que ha dejado de existir porque hace tres años no se acreditó. No podemos permitir que algo que consolida la población en el territorio, que algo que es un potencial económico, que forma parte del desarrollo económico de nuestras zonas, sufra por los bienes políticos de unos o de otros. Y lo digo yo, que también soy política. Eso podemos evitarlo si las denominaciones de origen están comprometidas con los proyectos de la ruta del vino, porque las denominaciones de origen no desaparecen, todo lo contrario, están ahí siempre y además están cuidando que la calidad de los vinos sea la que debe de ser para poder vendérselo a nuestros consumidores de dentro y de fuera del país. Y además están también apostando porque esa calidad de los vinos se realice en bodegas y en territorios excepcionales, que como muy bien explicaba también Ángel, que nos identifican. Yo cuando hablaba de las cooperativas, pues pensaba en la oportunidad, la ocasión que he tenido dentro y fuera de España de visitar bodegas y muchas de esas bodegas no son mejores ni peores, son muy distintas a las nuestras. Eso es nuestro potencial. Comentaba y utilizaba la cooperativa Virgen de las Viñas. Estoy seguro que muchos turistas se quedarían enormemente asombrados viendo una cooperativa de esas magnitudes, con esa cantidad de producción, con esa cantidad de apuesta también, en el caso concreto de Virgen de las Viñas, del propio arte, con ese museo que tienen, esa pinacoteca enorme y fantástica que tiene Rafael. Por lo tanto, vamos a no copiar a otros, vamos a vender lo que somos, que lo que somos es muy atractivo y en cuanto nosotros nos lo creamos, a los demás los convenceremos de lo muy atractivo que es. Por eso decía, déos formando parte de las rutas. Aportáis prestigio, porque ya habéis conseguido ese prestigio a base de prestigiar el vino de cada uno de los territorios y además le dais continuidad y le dais sostenibilidad en el tiempo con independencia de los vaivenes políticos. El vino y el turismo se han convertido ya en una pareja perfecta, como os explicaba antes, porque una vez que vienes a probar mis vinos estás conociendo mi gastronomía, mi patrimonio, mi historia, mis tradiciones culturales, estás conociéndome. Traía aquí una publicación que hacemos anualmente para publicitar las rutas del vino y veía, repasaba, pues vemos piragüismo, vemos paseos en globo, vemos tai chi y vosotros diréis ¿qué tiene eso que ver con el vino? Tiene que ver lo que nosotros queramos que tenga que ver. Siempre que haya una actividad en una localidad, en una zona, podemos relacionarla directamente con el vino, porque al final en las rutas, las rutas las hacemos nosotros. ¿Y las rutas cómo se constituyen? Las rutas se constituyen de un modo muy sencillo. En primer lugar, como decíamos antes, el compromiso del ardeos, que deben de ser, el hilo conductor, deben de ser el eje, el eje, el soporte y además municipios, municipios siempre asociados a CEBIN, al menos uno de ellos. Y además, las bodegas, los hoteles, los bares, los restaurantes, las tiendas de comercio textil, las de souvenirs, los que ponen globos en el cielo, los que ponen piraguas en los ríos, todo aquel que quiera participar y que tenga algo que decir y que tenga algo que decirle a los turistas que vengan a nuestra región, serán bienvenidos a esa ruta del vino. Es una iniciativa que otro de los éxitos que yo creo que ha hecho posible que se mantenga durante todos estos años es que es una iniciativa público-privada. Las instituciones hacemos varias cosas. En primer lugar, aportar el impulso, darle el soporte, podríamos decir, jurídico, darle la base jurídica para que tenga capacidad y los socios privados son quienes deben de aprovecharla, de utilizarla. Es en su cuenta de resultados donde tiene que verse el éxito o el no éxito de esa ruta del vino. Antes, os decía que quería dar pocas cifras y además una de ellas la ha dado Ángel y por lo tanto me voy a quedar en esa. Un 21% de crecimiento en el décimo año, cuando ya venimos creciendo desde hace diez, de manera exponencial y asombrosa desde el año 2009. Pero podemos seguir creciendo y podemos seguir haciéndolo mucho. Por eso yo creo que es buen momento para que este crecimiento sostenido que llevamos desde el año 2009, que ha supuesto que en estos últimos ocho años nos hayamos multiplicado por el 2,5 los visitantes que teníamos en el 2009. Eso es una exageración, un disparate. El esnoturismo no tiene nada que ver con el turismo de playa. El turismo de playa es un turismo masivo, pero está siempre sujeto y limitado a la climatología. El turismo de playa es estacional. No se suele ir la gente a la playa cuando no hace buen tiempo. El pensamiento que tenemos interno es playa o en tiempo sol. Si no hay sol, habitualmente no nos apetece la playa. Nosotros no tenemos esa limitación. El esnoturismo está garantizado los 365 días del año. Pensad en vuestros pueblos, en vuestras ciudades, en vuestras bodegas. ¿En qué momento no hay actividad? ¿En qué momento no hay una fiesta? ¿En qué momento no se puede visitar una viña? Ahora, en primavera, están preciosas por estar saliendo la pámpana y en otoño se está recogiendo todo el año. Hay algo que ver. Hay algo que ver en una viña, hay algo que ver en una bodega y, sobre todo, hay algo que ver siempre en el entorno en el que está ubicada la bodega. Y, sobre todo, se puede beber vino todos los días del año. No hace falta que vengas aquí en agosto, sino que vengas cuando vengas en tu mesa va a poder haber una botella de vino. Esas son las enormes ventajas que tenemos sobre el resto de los turismos. Este turismo nuestro, encima, es incipiente, creciente, está naciendo. Lo único que hay que hacer es ayudarle, empujarle para que siga creciendo y que, además, crezca con fuerza, con fortaleza. El futuro económico del esnoturismo está, yo creo, garantizado en toda España y en Castilla-La Mancha está y debe de estarlo. Os voy a enseñar una cosa que a mí me produce bastante dolor y que os enseño este dolor compartido con vosotros para que todos juntos seamos capaces de resolverlo y, ahora ya, después de estos dos años de la responsabilidad en la alcaldía y en la presidencia de Acebin, estoy segura que lo vamos a resolver y ahora os contaré el porqué. Este es el mapa de nuestra península. Estas son las 27 rutas del vino que hay en ella y podréis ver esta enorme mancha que supone la mancha dentro de estas rutas del vino. No puede ser. Nosotros no podemos consentir que nosotros, que tenemos en esta mancha el 50% de la producción de uvas de toda esta mancha que significa la península ibérica, no tengamos rutas del vino. Por eso, no solo nos hemos puesto a trabajar de manera activa, sino que nos hemos comprometido y hemos hecho que se comprometa todo el mundo. Hemos comprometido a las deos, que además habéis estado encantados, con vosotros nos ha resultado muy sencillo. No sé qué pasará con las otras ocho deos con las que tenemos una reunión el próximo jueves, pero con la deo la mancha, es cierto que ha sido muy sencillo porque estaban en nuestra misma sintonía, pero hemos querido también el compromiso no solo verbal y explícito del Gobierno regional, de la Junta de Comunidades, sino el compromiso económico de la Junta de Comunidades. Al final, cuando hay dinero de por medio, pues eso es lo que hace que nos creamos que el compromiso es real. Vamos a firmar para ello próximamente un convenio con la Consejería de Agricultura y la Consejería de Industria, que es la que lleva aparejada la Dirección General de Turismo, para con ellos poner en marcha cuantas rutas del vino sean posibles en nuestra región. He de garantizaros que la primera va a ser la nuestra, no puede ser que la mancha, que ya tenía una ruta, que además la teníamos medio encaminada y estaba empezando a dar sus frutos, no seamos la primera que demos ejemplo, pero junto con esas, todas aquellas que vengan, todas aquellas que quieran venir. Cada denominación de origen tiene posibilidad de tener una única ruta del vino, pero dentro de ella, de la denominación de origen, se pueden hacer subrutas, por lo tanto, se puede intentar potenciar el territorio en función de las necesidades de quienes estén en él. Castilla-La Mancha es muy grande, tenemos una extensión casi de 80.000 kilómetros cuadrados, aquí cabemos todos y nos caben muchísimos turistas, lo que hay que hacer es traerlos. Y os comentaba, el compromiso con la Junta de Comunidades es económico, no solamente es verbal o de apoyo o, como digo yo siempre, de palmaditas, es real y efectivo y en ese convenio a lo que se va a comprometer el Gobierno regional es hacer ellos y no quienes pertenezcan a las rutas quienes financien la asistencia técnica prestada por Acebin desde el momento en el que, como Acebin, desde el momento en el que nazca la idea, desde el momento en el que nazca la idea lo ponéis en conocimiento de Acebin y nos ponemos a trabajar, nos ponemos a trabajar también a ayudaros en la búsqueda de bodegas, en la búsqueda de hoteles, en la búsqueda de restaurantes, de establecimientos, de comercios, de otros ayuntamientos para montar una ruta. Se hace la asistencia técnica desde el momento en el que se tiene la idea hasta el momento en el que hay que llegar a la primera acreditación. Una acreditación que, como os comentaba al principio, sobre la garantía de Acebin y de las rutas del vino, que también hay que renovar cada dos años lo que hace que la gente no se relaje, lo que hace que ese 8,3% de puntuación que nos dan nuestros visitantes esté garantizado siempre, porque no permitimos que quienes pertenezcan a las rutas del vino no le ofrezcan a nuestro visitante aquello que esperan recibir cuando viene a nuestro territorio. Por lo tanto, esta mancha en la mancha desaparecerá en muy poco tiempo, porque por fin hemos conseguido que estemos todos implicados y además implicados al 100%. Ahora solo, ya no lo hemos creído, como os recomendaba antes, ahora solamente hay que hacerlo efectivo y en los próximos meses así será. Pues muchísimas gracias y animarse a trabajar por el no turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!